en el nombre de jesús de nazaret amén señor y amén a su nombre hermanos vamos a abrir las escrituras hechos capítulo número dos para la honra y la gloria del señor cuántos han traído esta tarde a la casa del señor hechos capítulo número dos para la honra y la gloria de nuestro dios a su nombre saludamos a los hermanos que nos escuchan a través de radio lluvias de bendición mil trescientos setenta m y a través de radio lluvia de cincuenta m con un fuerte gloria a dios hermanos alabados el señor hechos capítulo número dos lo tiene la iglesia vamos a leer el nombre del padre del hijo y del espíritu santo a partir del verso uno lea conmigo la palabra del señor cuando llegó el día del pentecostés estaban todos inánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego aceptándose sobre cada uno de ellos y fueron todos llenos del espíritu santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el espíritu les daba que hablase y fueron todos llenos del espíritu santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el espíritu les daba que hablasen amén gloria al señor puede tomar su asiento a su nombre hermanos díganle que está a su lado veintiún siglos después veintiún siglos después a su nombre hermanos usted se preguntará hermano y que quiere decir ese tema ya lo vamos a tratar de explicar veintiún siglos después han pasado veintiún siglos en nuestro calendario desde el momento en el que nuestro señor y salvador jesucristo ascendió a los cielos y se inauguró la iglesia con la llegada del espíritu santo en el día del pentecostés han pasado veintiún siglos cada siglo se compone de 100 años es decir han pasado más de 2000 años después de que la iglesia fue inaugurada bajo el mover de la gloria del señor el libro de los hebreos en su capítulo 13 verso 8 nos dice que dios es el mismo ayer es el mismo hoy y será el mismo por los siglos de los siglos la pregunta es si el mismo dios que bautizó a 120 en un solo culto que estaba en un ánimo el día del pentecostés será que se le habrá terminado el poder para seguir bautizando este tiempo también la biblia dice que él es dios ayer él es dios ahora y será dios mañana también ahora a los que quiero llegar es a lo siguiente mis hermanos la iglesia primitiva fue fundada sobre jesucristo sobre la roca y como biblia dice la palabra del señor y fue inaugurada con un evento especial con un evento glorioso y fue la llegada del espíritu santo jesucristo antes de ser tomado hacia el cielo les dice a aquellas personas a aquellas que se les había parecido y a sus discípulos no se muevan de jerusalén no se vayan de jerusalén hasta que sean investidos con el poder del espíritu santo no se muevan de jerusalén les dijo el señor hasta que sean investidos con la gloria de dios dice la biblia que pedro jacobo juana los 11 apóstoles que habían quedado estaban en este lugar llamado el aposento alto haciendo oraciones juntamente con maría y las demás mujeres que les acompañaban habían aproximadamente 120 hombres estaban aproximadamente orando desde hacía 9 días ellos estaban diciendo señor manda la promesa manda la promesa jesús les había prometido la venida del espíritu santo el señor les dijo es necesario que yo me vaya para que el padre envíe el consolador dios no quería dejar solo a su iglesia el señor no quería dejar solo a sus hijos en esta tierra es por eso que envió y robó el padre dice la biblia para que enviara el espíritu santo yo me imagino el primer día estos estaban orando señor manda la promesa pasaron dos días los apóstoles seguían orando manda la promesa 3, 4, 5 días y aquellos seguían clamando señor manda la promesa manda la promesa parecía que ellos estaban locos por eso es que cuando vino el espíritu santo sobre ellos la gente del pueblo les decía que ellos estaban borrachos que ellos estaban locos porque no comprendían lo que estaba pasando pero lo tremendo fue esto es que cuando se llegaron los 10 y el décimo día a como a las 9 de la mañana dice la biblia se escuchó un viento recio aleluya se escuchó un estruendo como un viento recio que sopló la casa y pasó a la masama sopló la casa y todos los que estaban dentro fueron llenos y empezaron a velar en nuevas lenguas conforme el espíritu les daba que abracen apodicen el fuerte gloria a Dios ahora se supone que la iglesia del presente es la continuación de la iglesia primitiva la pregunta es ¿por qué la iglesia primitiva experimentó la gloria de Dios? ¿qué pasa con la iglesia del presente? que no siente nada ahora por eso el tema 21 siglos después me estoy escuchando la iglesia fue inaugurada hace 21 siglos y fue inaugurada no como un velorio para que estuvieran todos callados dice la biblia que se oyó un estruendo recio se oyó un estruendo recio no, 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 no iba a llegar no se inauguró la iglesia no se inauguró la fiesta de la iglesia todos calmaditos, todos tranquilitos como esas iglesias de ahora en día que dicen que hay que ser calmados que hay que ser tranquilos que para decir ¿para qué decir tanto gloria a Dios? ¿para qué decir aleluya? ¿para qué tanto suendo? ¿para qué tanto alboroto? ¡ay! yo le quiero contestar a ese reverendo hijo del diablo es que yo me estoy amarrado yo sé que me ha hecho libre y conoceréis la verdad hijo del Señor y la verdad os haré vivo ahora porque soy libre abro la boca apato mis manos digo gloria a Dios canto aleluya porque Cristo me ha hecho libre ¿cuántos libres hay aquí mis hermanos? 21 siglos después pareciera que el poder del Espíritu Santo se ha terminado pareciera que la gloria de Dios ha abandonado la iglesia del presente la iglesia fue inaugurada repito bajo el mover de la gloria de Dios fue inaugurada bajo la gloria bajo el Espíritu Santo no es que a usted yo creo que usted haya oído a esa persona más de algún bayonco se le va a acercar y le va a decir y usted se congrega en esa iglesia que de repente empiezan a gritar y empiezan a hacer esto y empiezan a hacer aquello y le bendiga ese sinvergüenza que se avergüenza de la iglesia donde se congrega porque el que se avergonzara de mí dijo el Señor yo también le avergonzare de él delante de mi Padre y de su Santo Sánchez el que se avergonzara de mí y delante de los hombres yo me avergonzare de él dijo el Señor delante de mi Padre y de sus Santos Ángeles le levanta la mano y dice un fuerte gloria a Dios donde se congrega usted yo me cobrego mi subcristán de los indios de Tangolona de esa iglesia bullista ellos hacen bulla oiga el gran aguado pero verdad que ahí por momentos como que les agarra de decir así como que se les daba la lengua si hay varias ancianas que así le hacen y verdad que ahí como que a varios como que les empieza a agarrar cortos circuitos que empiezan a zapatear como que se andan matando por caracha si tenemos un que otro por ahí que como que que anda matando por caracha sabe que si usted se avergonza del Espíritu Santo mejor vaya a vender piscuchas hombre yo no me puedo avergonzar de la gloria de Dios yo hay soja lama soja lama sama no me puedo avergonzar del poder si es que hablo en lengua no es porque lo quiera es porque siento los ríos de agua viva y rabazo hay al ama soja lama hay poder y rabazo que indarama recibe la gloria de Dios si danzamos en el Espíritu no es porque estemos locos es porque sentimos juego 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 hay soja lama sama y rabazo hay al ama saja lama hay poder aleluya van a dar un fuerte gloria de Dios como es eso que si danzamos y hablamos de lengua es que estamos locos loco el diablo y la abuela del diablo y usted también por andarse avergonzando bayunco ah no es que yo no hablo en lengua no es que yo y oiga bien lo que le voy a decir por ahí se anda una bullita el diablo y el diablo está bien loco hermano a misión cristiana lo vamos a demandar vamos a llevarlo vamos a llevar una demanda que la lleven a la hora que quiera aquí no estamos perdiendo el tiempo estamos adorando Cristo vivo mi Cristo no está muerto y criáis soja y ama saja lama y siento la autoridad de Dios esta tarde mi Cristo no está vivo aleluya él no está muerto se levantó se levantó se levantó al tercer día y hoy se mueve y rabazo que indaramos siempre la gloria de Dios siempre la galleta ahí va caminando el nazareno y rabazo hay a la marzama los que están a través de la radio sientan la mano de Dios ahora y rabazo que indaramos a la marzama juego 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 hay poder aleluya y rabazo hay a la marzama sur y bajama con gloria sea el Señor como es eso que estamos locos como es eso que usted se va a avergonzar y que un siglo después la iglesia Cristo sigue vivo mi Cristo no está muerto él sigue vivo y si él sigue vivo porque yo voy a estar muerto porque su novia va a estar muerta porque su iglesia va a estar muerta no la iglesia repito para aquel que no me escucha repito y lo vuelvo a repetir la iglesia fue inaugurada bajo el poder del Espíritu Santo marcando diferencia a toda la sexta a toda la religión los fariseos se quedaron con la boca bien abierta los abuceos se quedaron con la boca bien abierta ellos se congregaban todos los domingos en la sinagoga pero nunca habían experimentado lo que aquellos 120 estaban experimentando los elotes se quedaron bien en soletano aleluya se quedó con la boca abierta el diablo cuando de repente vuelvo repartir la lengua como el fuego y la masajaya la masajarama y ramanzo que indarama llama la iglesia se llenó de la gloria de Dios el fuego se metió el fuego se metió recibe ahora hay poder ramanzo que indarama llama sobre las hermanas hay juego hay juego hay juego sobre los balones hay poder hay poder tanto dice lo fuerte yo siento la gloria de Dios esta tarde es que el Cristo que yo estoy adorando ese no se quedó en la tumba no señores ese se levantó como es posible que después de este gran acontecimiento sabe dice la palabra del Señor en el Evangelio de Marcos capítulo 16 verso 17 cuando el Señor Jesucristo estaba comisionando a su discípulo para que fueran a predicar el Evangelio él les dijo y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios dijo el Señor en mi nombre hablarán nuevas lenguas la pregunta es porque ahora la iglesia se va a avergonzar porque la congregación va a decir que hablar en lengua es para los viejitos y hablar que danzar en el Espíritu es para las viejitas no los viejitos se pueden quebrar somos nosotros los jóvenes que también que tenemos que estar llenos del poder de Dios esto no es sólo para ancianos esto es para todo aquel que crea para todo aquel que crea para todos dicen gloria a Dios hagamos una revisión regresemos los 21 siglos atrás y veamos la vida de los primeros cristianos y comparemos con la vida de los cristianos 21 siglos después de ese acontecimiento ah no me están escuchando ustedes me lo voy a repetir hagamos un 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 me troceramos el cassette 21 siglos atrás usted cree que los hermanos estaban con esa cara de muertos que está al lado suyo ah usted cree que así estaban los hermanos ah hagamos un recuento 21 siglos atrás usted cree que estaban tranquilos hay hermanos que no aguanto la calor y usted cree que en un templo así de amplio los hermanos se congregaban hacían cuevas hasta kilómetros debajo de la tierra donde casi ya no se alcanzaba respiración pero allí donde ellos estaban dice la biblia ese lugar temblaba porque la gloria de Dios caía donde ellos se congregaban ese lugar se estremecía porque el juego de Dios es poder y rabazos allá vas ama el poder el poder de Dios aleluya es el día en ese lugar donde decimos un fuerte gloria a Dios usted cree que estaban así de tranquilos las hermanas sentaditas en su silla los hermanos sentaditos en su silla yo si no me dejan silla yo no vuelvo a ir al culto pues que te vaya bien chulada si aquí no te vamos a tener a la fuerza a no me escucharon se lo vuelvo a repetir hombre que te vaya bien si aquí no te vamos a tener a la fuerza a mi si no si no me toman en cuenta pues esto que aquellos que no se que que desgracia que en vez de venir a disfrutar la presencia de Dios en vez de venir a llenarte de la gloria de Dios vienes a perder el tiempo vienes a ver quien te vio bien a ver quien te vio mal no tienes que venir dispuesto el salmista la bíblico una cosa le mandado a Jehová esta buscaré que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor aleluya a todos que han venido a contemplar la hermosura de Dios hermano a contemplar que galán hubieran estado el apóstol Pedro hubiera estado predicando como yo estoy predicando esta tarde con este volado con este micrófono dos bocinas que galán que hubiéramos ahí un micrófono para que se le oiga el grito a usted porque como que no puede ni gritar que galán el apóstol Pedro estuviera así con el balcón de la puerta abierta con las ventanas abiertas que galán todas las hermanas desde vinieran así como saben ustedes de su casa que desde que vienen en su casa traen la señal puesta en la cabeza que galán hubiera sido así pero hay quienes que todavía piensan que están en el siglo XXI en la cartera traen las envergüenzas escondidas la señal no tiene valor de ponérselas en la casa no hombre si ya no estás en el siglo ya no estás así 21 siglos atrás cabezón ya estás en el siglo XXI ya puedes salir como usted una cristiana ya puedes venir decente a la casa de Dios ya puedes testificar a vos en cuello que nuestro Dios nos ha hecho libres a su nombre es que para que no me vean que voy para el culto hermano y para donde que ha venido usted pues ah que galán los hermanos de 21 siglos atrás de la iglesia primitiva hubieran venido bien galán así como viene usted con la gran biblia cargándola que galán hubiera sido tranquilos riéndose a carcajadas si hubieran hecho presente los hermanos al culto que galán hubieran llegado y de repente antes de iniciar el apóstol Pablo hubiera sacado un intemperio le hubiera encaramado un palo y hubieran empezado a sonar las alabanzas para que usted se hiciera presente ahora es sin vergüenza del siglo XXI si no hay alabanza no se hace presente al culto porque dice que no va a haber culto que desgracia el que tiene hambre y se le dio ese se rebusca si no ha oído alabanza pues él va a haber si el tiempo está abierto para hacerse presente y adorar en nombre de Dios aleluya hoy no voy a ir al culto porque no he oído alabanza yo no he escuchado nada regresemos los 21 siglos atrás hombre regresemos los 21 siglos atrás si con esta gran libertad que nosotros tenemos de ser cristianos muchos son bien amuados hermanos que no se quieren afirmar como como ibas a hacer como te ibas a afirmar 21 siglos atrás cuando la iglesia sufría persecución te crees que era fácil ahora podemos armar una campaña en un parque un culto evangelístico los podemos llevar y los podemos meter hasta el mercado si es posible podemos subirnos a los buses y predicar la palabra de Dios de gratis no andar cobrando por el mensaje podemos ir a predicar la palabra de Dios al bus y nada todo tranquilo nadie nos dice nada nadie nos va a meter presos porque estamos hablando de Jesucristo nadie nos va a meter nadie nos va a cerrar la espalda nadie nos va a azotar porque decimos que Cristo vive antes para los apóstoles esto era prohibido si alguien quería hablar de Dios pues tenían que rebuscarse los varones por hacer unas cuevas allá en una montaña un kilómetro dos kilómetros abajo de la tierra para que ellos se pudieran congregar y tener un espacio así de amplio como el que tenemos nosotros era un lugar de dos metros cuadrados o de un metro cuadrado donde ellos estaban y que cree que se sentía esto heladito que nosotros estamos sintiendo cree que se sentía el aire acondicionado que usted está sintiendo esta tarde no se sentía una calor aquellos hermanos desde que iban bajando aquellas gradas iban bajando aquellas gradas ellos se iban zancochando se iban asando con la temperatura de la tierra en ese momento habían ancianas que se quedaban a media escalera de la cueva donde ellos estaban porque ya no alcanzaban respiración pero ellas se quedaban ahí y empezaban a agarrar fuerza cinco minutos descansaban y de ahí seguían escalando para abajo seguían ascendiendo seguían descendiendo seguían descendiendo hasta llegar al lugar donde ellos iban a escuchar la palabra de Dios y no queda que llegaban con la cara de muerto como la que tiene usted esta tarde no ellos llegaban con gozo ellos llegaban con alegría ellos llegaban con atención escuchar el mensaje de Dios llegaba con chulo el corazón dispuesto a recibir bendición aleluya vamos a ver los hermanos de ahora vamos a ver los hermanos de ahora veintiún siglos después al par de la casa tiene el templo y no se quiere congregar va a ir al culto viejo ay no voy a ir me siento mal y es pura guayaba y si no le gustó se lo vuelvo a repetir hombre y es pura guayaba repito lo que dije ayer aquí varios van a empezar a tener problemas porque aquel que diga que por enfermo lo vino al culto y estaba alentado y fue que por quedarse acostado en la maca no quiso venir al culto se está metiendo a juicio con Dios porque va a haber el día en que de verdad esa enfermedad que está declarando que tú tienes y no la tienes va a venir y cuando la tengas ya no la vas a querer tener hermano Freddy ¿por qué no fue al culto hermano Freddy ahora? no hermano es que sentía que me dolía la muela y no tenía ni una muela ni picada me dolía la muela hermano pura guayaba prepárate porque no te va a doler solo una toda la dentadura te va a doler por sinvergüenza y te la van a arrancar todita está bueno va a estar y mis placas de tu talla van allá porque es muy grande la boca aleluya vas a tener que sin placas sin dientes por andar mintiendo de señor porque aquí no le mientes al hombre aquí aquí venimos adorares al Dios todopoderoso aquí a quien venimos a exaltar esa que va de los ejércitos a su nombre ¿por qué no vino al culto hermana Flor? no hermano me quedé cuidando a mi marido que alcanza se va a perder hombre ¿por qué no vino al culto y me quedé cuidando a mi esposa y que está tiernita la chulana que se puede morir ¿a no le gustó a los varones que está tiernita? ¿sabe cómo se congregaban los hermanos de 21 siglos atrás? de dos en dos estaba prohibido completamente que ellos adoraran a otro Dios o alabaran el nombre de Jesús ellos tenían que adorar al César tenían que someterse a las religiones que en aquel tiempo estaban en acción ¿sabe cómo hacían los hermanos? las familias para ir al culto decían era el esposo la esposa y dos niños le decía de repente el esposo la esposa vaya mi amor alistar los niños que hoy nos vamos a ir a gozar viejo pero ayer nos fuimos al culto le decía la mujer sí vieja pero ayer te hartaste también y te hartaste más de la cuenta hoy te vas a hartar también así es que hoy tenemos que ir al culto igualito como había el hermano evangélico de este tiempo igualito ayer nos hartamos bien vieja ahora también nos hartamos también ayer fuimos a lavar a Dios pues hoy lo vamos a ir a lavar también y ¿sabe qué hacían estos hermanos? para que no se dieran cuenta porque los soldados cuando miraban un grupo de más de tres personas de más de dos personas ellos rápidamente sabían que esas personas iban para alguna reunión cristiana iban para un grupo cristiano ¿sabe cómo hacían los hermanos de la iglesia primitiva? le decía a la esposa le decía el esposo perdón a la esposa vaya mi amor lleva a todos la niña yo me voy a llevar el niño y se iban dos primero y se iban los otros dos después ¿sabe cómo hacían? se quedaban de reunir en el parque para después poder salir de la ciudad e irse a la montaña donde estaba la cueva donde ellos iban a ver al Señor ¿sabe? cuando de repente ellos iban a atravesar la calle del parque para salir de la ciudad para salir del pueblo se quedaban y de repente el esposo vigiaba para las cuatro esquinas el esposo salía corriendo para la calle se ponía en medio en el cruz de calle y empezaba a ver a las cuatro esquinas de la calle a los cuatro extremos si no había ningún soldado cuando no había ningún soldado el esposo le chiflaba al niño y el niño se venía para donde el padre y salían los dos corriendo a esconderse detrás de una pared al otro lado de la calle cuando de repente la esposa también de repente venía se ponía en medio de la calle y empezaba a ver para un lado y para el otro y como veía que no había nadie ni un soldado de repente la esposa le hacía mates a la niñita de doce años que se cruzara la calle lo tremendo fue esto en que en más de alguna ocasión muchas mujeres no se percataron bien ellas miraban para un lado miraban para el otro pero en el techo de las casas estaban los soldados vigilando aquellas calles cuando de repente aquella mujer le dice a su niña de doce años vaya a correr venita y vámonos para el otro lado para llegar a donde vamos a hacer el culto los soldados cayeron del techo de la casa agarraron a aquella mujer y agarraron a aquella niña sabe que es lo que hacía este padre de familia él estaba viendo al otro lado de la calle lo que estaba pasando con su esposa y lo que estaba pasando con su niñita de doce años y este hombre por el amor a Dios por el amor a ir al culto él no salía corriendo a tratar de defender a su esposa porque entonces iba a ser peor e iban a matar a los cuatro sabe que hacía este hombre con resignación se les agarraba la cabeza agarraba a su niñito lo abrazaba de diez años y empezaba a ver como empezaban a golpear a aquella pobre mujer porque la habían visto que iba para el culto le quitaban a la mujer el trapo que ella llevaba en la cabeza y como las hermanas del antiguo tiempo acostumbraban a ganar el pelo largo igual a un celo no se lo cortaban y de repente agarraban el pelo de aquella hermana y agarraban la cola del caballo y amarraban el pelo de la hermana con la cola del caballo y agarraban el pelo de la niña y lo amarraban de la cola del caballo se subía un soldado despiadado al caballo y empezaba a golpear aquel caballo que fuera corriendo rápidamente por las calles de la ciudad y aquella mujer y aquella niña arrastrada por la cola del caballo amarrado de su caballo y amarrado del pelo de la cola del caballo mientras que el padre de familia solo tenía que cerrar los ojos apretar bien Jesús su hijo para que pudiera soportar y no gritara por ver que su madrecita estaba muriendo con su hermana e irse para el culto y cuando ellos llegaban al culto no queda que lloraban llorando ellos llegaban de repente alegres porque estaban en la casa de Dios hermano eso era prueba eso era prueba era para que aquel hombre llegara decepcionado y dijera ya no voy al culto por ir a la iglesia por ir al culto mataron a mi mujer mataron a mi hija no ellos se iban rápidamente corriendo llegaban a la catacumba a la cueva donde iban a hacer el culto y allí se postraban de un solo y empezaban a levantar las manos y a adorar al Señor por eso es que Dios se complacía en descender por eso es que el Espíritu Santo se complacía en descender y llenar la vida de los que estaban en ese lugar a su nombre aquel hombre se iba llorando llegaba a donde estaban los apóstoles aquel hombre el niño llorando y decía mi mami mi mamita decía el niño mi mamita no la voy a volver a ver y el apóstol se le quedaba viendo al padre de familia y las lágrimas le corrían por su mejilla el apóstol le preguntaba o el sumo sacerdote o quien iba a dirigir el culto en esa preciosa tarde o en esa mañana le decía que le pasó a su esposo hermano le decía el pastor que iba a dirigir el culto y de repente le dice aquel padre de familia aquel miembro de esa iglesia hoy que veníamos para el culto hermano Freddy la policía pasó allí por el río y me agarró a Ana y me agarró la niña hermano Freddy hoy que veníamos para el culto hermano la policía me agarró a Jonathan y me agarró a mi hermana Jenny hermano y se lo llevó y yo miré como los golpeaban y como los azotaban hermano para que dijeran que blasfemaran de Dios los reyes los reyes decían alabamos al Señor con todo el corazón alabamos al Señor así morían los cristianos adoramos a Dios con todo el corazón amamos a Jesús con todo el corazón amamos al Señor con todo el corazón aleluya sabe que le decía el apóstol para tratar de consolar a aquella familia no se preocupe hermano viene el día en que nos vamos a ver juntamente con ellos y nuestro Señor no te preocupes hijo le decía el pastor al niñito que estaba llorando tu mami está en un mejor lugar está en la presencia de nuestro Dios y un día también tu papi y un día también tú y un día también yo vamos a pasar a la presencia del Señor los hermanos de la iglesia primitiva tuvieron que sufrir mucho hermano para poder experimentar los ruidos de agua viva para poder sentir porque no crea no, no los hermanos de la iglesia primitiva no eran como el montón de aguados de ahora ellos dicen que se congregan en la casa que en la casa escucho un mensaje no hermano es que yo vi el mensaje que oí por la radio y es que ese mensaje estaba aquí y ese mensaje estaba allá y eso de que sirve si acostado puedes estar echado con todo despatarrado sin camisa con una Coca-Cola en la mano allí no hay reverencia y puedas que el mensaje sea de insertación pero como no te están viendo y tú no estás viendo el predicador no le tomas importancia no me vengas con el cuento que es lo mismo porque tú sabes que no es lo mismo no es lo mismo ir de locos que estar en el lugar indicado no es lo mismo estar allá afuera que estar aquí adentro para que damos un gloria a Dios esta tarde ellos se llamaban estar congregados ¿por qué? porque si se congregaban ellos iban a sentir lo que sintieron el día del Pentecostés porque si se congregaban ellos iban a sentir los ríos de agua viva ahora vamos a adelantarnos 21 siglos después como está la iglesia del presente ¿hace cuánto tiempo pero cuánto tiempo usted no siente nada en un culto? aquí los aguados no van a pujar no van a decir nada ¿hace cuánto tiempo usted no siente pero ni que se le pare un zancudo en la punta a la frente el culto de hoy estuvo bien bonito ¿sí o no? ¿sí o no? y hoy varios que no sintieron nada y ni terminamos de predicar todo el mensaje porque la gloria de Dios se derramó el culto de ahorita estaba bonito ¿sí o no? y miren la cara que está a los suyos cree que ha sentido algo míresela pues pregúntele ¿ha sentido la gloria de Dios? pregúntele hoy me va a ayudar a predicar ¿ha sentido la gloria de Dios? mi vida es sentido hermano es sentido el poder es sentido el poder pregúntele si ha sentido algo hoy la gente se congrega y ni sabe lo que ha llegado al culto empezaron a cantar y a cantar y ni sabe que es lo que están cantando están escuchando el predicador y no se dan cuenta de que se está hablando es porque se llega a perder el tiempo hombre esta iglesia tiene que ser iglesia que ame congregarse que ame la gloria de Dios el poder del Espíritu Santo a su nombre a donde se congrega usted en misión cristiana le di ¡uy! ahí son bien poquitos ¿a usted qué le importa? no hombre mi iglesia tiene 500 y a mí qué le importa eso pero vamos a meternos a un culto de esos 500 a ver si se nos paran los pelitos así como se nos paran aquí también ¿ah? vamos a meternos a una iglesia que tiene más de 200 más de 300 más de 600 más de 1000 miembros a ver si sentimos lo que nosotros sentimos cuando cantamos algo está descendiendo algo está a ver si siente lo mismo es que esto no es del que quiere ni del que corre esto es del que Dios tiene misericordia porque el que pide recibe el que busca a ella y el que toca se le abrirá a su nombre que se me vayan a meter 10 hermanos de aquí a una iglesia a pagar la reglamentaria que tenga más de 200 miembros y se me vengan 10 de allá para acá y se me vengan 10 de aquellos para que noten la diferencia los 10 que van de aquí como eso van en el juego de Dios son capaces de encender a esos 300 a esos 400 ah no son capaces pues son capaces de encender a esos 400 solo 10 y aquellos 10 que vienen muertos con 15 que queremos aquí somos capaces de encenderlos también van a salir hasta con nervios porque la gloria de Dios los va a tocar y rejoder joder joder de Dios aleluya estará derramándose a su nombre a mi ya me han invitado a predicar en cultos donde de repente se me acerca alguien y de repente yo veo que le hace así así y yo me quedo por dentro bueno y a este que le pasará digo yo será que tiene mal de Parkinson será que padece de ataque pero no después se me acerca y me dice Dios le bendiga a mano frena así así alegre digo yo y me quedo viendo así y de repente me empiezan a decir hermano sentí la gloria de Dios hermano sentí el poder de Dios nada menos en esa campaña donde estuve predicando la gloria de Dios se derramó tanto como usted no tiene idea hermano el espíritu de Dios se derramó y las hermanas a medio mensaje hermanas se pasaron danzando hermanos empezaron a hablar en mismas lenguas Dios se manifestó grande y poderosamente en ese lugar después se me acerca un grupo de ancianas y diciéndome hermano esos mensajes son los que queremos nosotros que galán que nuestros predicadores fueran así como predica usted también y mírenlo decía otra mujer si es un jovencito si es un muchachito decía la otra señora y como predica ay si hasta mi hijo puede decir sí pero no lo soy le dije yo ay pero es que mírenlo como es y es hasta zarquitos que miren un hombre es que el poder de Dios no esté en lo físico esté en la búsqueda del cristiano el poder de Dios no esté en la belleza el poder de Dios está en la sojarama sojarama en la búsqueda del creyente aleluya y a mí cuando me dicen es locura me pone nervioso yo por lo que siempre le hago así para que no me vea mírelo y es aquí y es allá y como predica y como el Señor lo respalda oígame es que nosotros no somos iglesias muertas nosotros no predicamos a un Cristo muerto aquellos cristianos aquellos predicadores pastores que pasan a hablar de un Cristo muerto por eso es que no se siente nada en sus predicaciones porque el Cristo de ellos está muerto el Dios a quien le están sirviendo ellos está muerto y aunque ellos digan que están adorando a un Dios vivo pues con sus hechos los están negando porque muchos con la palabra con nuestra boca podemos decir adorar a Dios pero con estos hechos no podemos negar mis hermanos llegamos a la iglesia del pasado y comparemosla con la del presente ¿sabe? porque ahora se ha perdido la presencia de Dios en los cultos porque ahora ya no parecen cultos nuestras reuniones ya no parecen cultos ya no se puede comparar no se puede diferenciar entre lo que es cristianismo y lo que es bundanalidad no se puede diferenciar entre lo que es culto a Dios y lo que es una fiesta pagana ahora los cultos de raro ver un arbolito de navidad para diciembre en el púlpito el pastor con un gorrito rojo todas las hermanas con un gorrito rojo y las jovencitas vestidas con un pantaloncito verde vestidas de duendecitas la sierva parecen diablo más que otra cosa hoy no es raro ver a los jovencitos llegar en chorado el que viene de un masconcito déjale la cancha no, no es raro escuchar al pastor que diga tal día tenemos un enfrentamiento con la iglesia misión cristiana relojín de tangolona tal día tenemos un enfrentamiento y el día que el diablo se me empiece a meter de esa manera pégame una patada de un sol y bájate en el púlpito pero mientras le siga predicando la palabra de Dios entonces reciba 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 lo que viene de Dios aleluya a su nombre el día que aquí se me acerque un hermano diciendo hermano porque no hacemos como la iglesia la iglesia la iglesia fulana de tal mire cuantos miembros tienen allá cuantos miembros tienen hermano Isaías tienen 500 900 mil miembros hermano y como han hecho ellos para tener 500 900 mil miembros hermano Isaías no es que fíjense que ahí las hermanas todas son bien unidas ahí los varones todos son bien unidos allí no andan con discriminación ahí no andan mirando de mal a nadie a mí por ratos me dan ganas de irme para allá y a ratos te habrán ido chulada y mire hermano es que allá son bien así es que mire allá las hermanas las días de señora ellas llegan bien presentables todas se ponen una media negra por debajo y una faldita blanca hasta aquí hermano mira que lindas se ven las hermanas usted lo que anda buscando es carne semejante sope usted no anda buscando el Espíritu Santo ah gran gavilán que tenemos metido ahora en el culto anda buscando como comerse los pollitos no hombre si aquí hay que buscar la gloria de Dios aquí hay que amar al Espíritu Santo aquí no hay que amar las cosas del mundo porque el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios a su nombre yo me asusto usted yo me asusto cuando voy a una campaña y miro que los miembros de música la corista con la faldita está aquí con unos tacones de este porte que con los tacones la falda como que se lo sube otro poquito más me quedo con la boca abierta a no le gustó se lo repito hable mal de su chulada pues hijas de pan y voy a contar y a mi que me importa es que aquí los que somos de Dios vamos a tener el celo de Dios hermano ah y así y con bien maquilladas sin secas con el pelo como que los son propios lancha empopiados ahí toda desgrafilada planteando según ella con un de repente con esto con aquello con la camisa rota por detrás aleluya ah yo ando una perriel y el gran hoyo que anda atrás porque los ratones se la hartaron y me ha mirado la chulada ah yo puedo andar mal vestido puedo andar unos zapatos que ya me anden pidiendo comida porque están bien despegados puedo andar un pantaloncito sin planchar puedo andar una camisa sin planchar pero si en el culto yo levanto las manos y siento la gloria de Dios con eso me basta y me sobra si en el culto levanto las manos y siento los ríos de agua viva con eso me basta y me sobra cuantos dicen gloria de Dios con eso me basta y me sobra veintiún siglos después porque ahora la gloria de Dios no encenderá nuestros cultos que alguien me diga por la Biblia el día que alguien me diga por la Biblia yo dejo de predicar así como predico el día que uno se me acerque diciendo hermano para los quince años nosotros tenemos que hacerle una fiestecita a la muchacha para los quince años que alguien me venga a decir mire el apóstol Pedro le hizo la fiesta rosa a su hija mire el salmista David le hizo la fiesta rosa a su hija mire fulano de tal del antiguo tiempo le hizo la fiesta rosa a su hija ahora nosotros porque no vamos a hacer lo mismo hermano si somos la continuación de la iglesia primitiva porque no vamos a sacar de rosada a la muchacha que cumple quince y de rosada al muchacho que cumple quince ¿por qué no le ponemos un pantalón rosado al hermano Remi hermano y una camisa rosada hoy que quiere cumplir quince años ¿por qué no le ponemos un vestido rosado a la hermana Eritar y se lo mandamos a hacer así y asá hermano y empezamos a poner unos listoncitos ponemos una chira suficiente con la suya cuando no le gusta el mensaje hombre y pues empezamos a poner esto y empezamos a poner aquello ¡no! ¿sabe qué es lo que necesitamos? ¡es poner de Dios iglesia! ¿sabe qué es lo que creemos en nuestro culto? es que los cielos se abran y la gloria de Dios descienda ¿cuántos que están besando esta tarde? suficiente hombre ¿para qué quiero más chiras y cuando no le gusta el mensaje ayuda a las suyas? ¿ah? mire que está lado suyo la cara que puso ya pues a su nombre hermanos ¿por qué hermanos? hoy que se va a casar el hermano el hermano Isaías con hermana Flora hermano ¿por qué no hacemos algo hermano? ponemos doce ¿cuántas damas de honor son que ponen para esas fiestas? ¿ah? no me digas a ver cuántas puso usted cuando se casó hombre yo no me casé hermano cabal si el piñal se aventó vamos a poner pongamos que sean diez o doce a ver cuántas locuras de esas son vamos a poner doce damas de honor vamos a escoger a las jóvenes de la iglesia hermana Magali puede salir usted yo salgo hermano que bueno hermana hermana damar y usted también lo que el siervo diga aquí estoy hermana herita y usted santo santo varón porque no me había dicho ya rato hermana y usted aquí estoy con todo varón y empezamos a seleccionar a las doce ahora vamos a escoger a doce jovencitos para que sean las acompañantes de la jovencita hermano Mauricio está de acuerdo usted de salir con la hermana fulana de tal lo que usted diga varón usted sabe que yo soy un hombre que lo respeto y que todo lo que usted diga hago hermano Calderón está dispuesto a salir no me lo diga dos veces vender una gallina y comprar los zapatos y salir hermano levy está dispuesto a salir usted acompañando a la hermana de Amari lo único que van a hacer hermano es que van a bailar un balz cuando los esposos la hermana flor que es la doncella que se va a casar y el hermano Isaías que es el mancebo con cinco su fotos ya adelantado y ellos se van a casar hermano y así de que ustedes tienen que bailar el balz cuando ellos empiecen a bailar porque eso es lo que se ahora es los cultos ahora quitan el de la tarima quitan el púlpito quitan los instrumentos de alabanza y empiezan a poner luces empiezan a poner cámaras de humo y arriba empiezan a poner la pista para que arriba empiece a bailar la suma gaviota con el sumo pájaro barranqueño empiezan a bailar y allá abajo las dulce parecas empiezan a también a bailar ¿cuál es la diferencia entonces que tenemos que marcar si Jesucristo dijo vosotros sois la sal de la tierra y si la sal perdiera su sabor ¿con qué se sazonará la tierra? vosotros sois la luz del mundo y somos luz no para estar en tiniebla sino para brillar aleluya comparemos a la iglesia veintiún siglos después ya me quiero ir hermano aguanteme comparemos a la iglesia veintiún siglos después la iglesia fue labrada bajo el mover del Espíritu Santo y hasta el día que Cristo venga la iglesia tiene que seguir bajo el mover del Espíritu Santo la iglesia tiene que seguir bajo el mover del Espíritu Santo pero vamos a ver la iglesia de ahora hombre el domingo hermanos no hay culto el domingo vamos para la playa ya contraté el bus que nos va a cobrar quinientos dólares aire acondicionado y nos va a cobrar quinientos dólares ¿cuánto vale el pasaje hermano Freddy? vale diez dólares por persona no me pierdo esa salida como es para la playa no se la pierde fuera para la central no tengo pisto vamos para la playa eso sí hermano vamos a tratar de salir un poco de lo común hermanos no vayan a venir con esa falda tan larga tan floja vamos a ir a gozarnos un rato un momento recreativo vamos a ir a disfrutar un momento a tirarnos de panza allá en las olas el viejo panzón que suele rebotar vaya y vamos a vamos a tirarnos allá hermanos los caballeros se traen ¿quién tiene un baloncito de ustedes hermanos balones? ¿quién tiene un baloncito? no yo tengo uno no fue el mío del Barça no fue el mío del Real el mío del Real el mío es el mejor entonces hasta se pelean los balones para que lleven el balón del equipo favorito de ellos ah pues entonces para que no se peleen hermanos hermanos Jonathan usted tiene el del Real verdad sí pastor yo tengo el de Real 100% merengue le dicen sinvergüenza por ahí entonces usted traiga el del merengue hermano William usted tiene el del Barça sí ciervo ahí estamos con todo ah pues usted traigase del Barça hermano Alex ¿ustedes cuál tienen? mire hermano que yo tengo del Manchester bien manchado la anda el diablo entonces traigase el del Manchester hermano no se preocupe y allá vamos a hacer un cuadrito hermano y vamos a jugar hembras contra varones ¿quién de las hermanas quiere ser la portera? dicen ahora los paganos ¿quién de las hermanas quiere ser la portera? y la más grandelona dice yo varón aquí los detengo ¿quién de los varones va a ser el portero? yo dice el otro allá delanteros levanta las manos defensa levanta las manos ¿qué más? ¿qué más lleva un equipo? yo ya casi ni me acuerdo mirenlo no sabe dice yo sé que las hermanas le ganan a ustedes hombre háganse un lado hermanas hembras ¿qué más lleva un equipo? a su nombre no sabes el machetazo que te va a aventar no le digas nada que ahorita ese viejo está filudo ¿cuál filudo? viejo el diablo y usted también yo no estoy viejo no le digas nada gran machetazo que te va a soltar mire el garrote que tiene ahí la palabra de Dios es la que tengo ahí aquí yo pero eso es lo que se ve ahora en los cultos se suspenden las reuniones cristianas por fiestas por shows cristianos según ellos ahora ya no es predicación ahora imagínense que un día de esto pasé por una iglesia que en el púlpito ya no estaba el pastor ya no estaba el predicador lo que estaba era una gran plasma de 64 pulgadas y sabe todos estaban ahí con la boca bien abierta viendo una película las hermanas con las que ridículo se ven esos cristianos mediocres con la señal en la cabeza sin cejas pintadas con la faldita corta y los varones ahí también con la camisa por fuera y en chorados y en tacos y en frente del púlpito viendo una película así es la iglesia no es cine hombre mi casa dijo el señor mi casa mi casa de oración será llamada mi casa dijo Jesús mi casa de oración será llamada a su nombre veamos la iglesia a ver presente porque la gloria de Dios no derrama en nuestros cultos como se va a derramar el poder de Dios si ahora lo que se tiene en las iglesias son fiestas si ahora lo que se tiene en los cultos ya no son predicaciones ahora son chistes hermanos porque la gallina cruzó la calle imagínese usted eso es lo que se oye ahora que pasaría si un elefante se para en una pata eso es lo que se oye ahora en los cultos y lo tremendo es esto que después que salen del culto salen diciendo muy bien edificada muy bien edificado de que hombre de que va a salir edificado por eso es que hay varios que se andan muriendo cuando escuchan un mensaje de esto como que los agarran ahí ataquen sentados en la silla porque no están acostumbrados pero eso es lo que buscamos que esta palabra te pueda confrontar es esto lo que buscamos que cuando salgas de este lugar salgas pensando diferente que ya no quieras regresar al pecado sino que diga desde ahora me voy a santificar más para el Señor aleluya cuando decimos un fuerte gloria a Dios 21 siglos después hagamos comparación hombre nuestros cultos con los cultos de la iglesia primitiva hagamos comparación imagínense nosotros bien tranquilos ellos no estaban así como estamos nosotros ahora se han cambiado los cultos y se han puesto noches de pijamadas ya les conté a la iglesia pagana de aquí cerca que dijo me voy a reservar nombre porque les puede llegar el CD así por me lo compran o de repente oyen el mensaje pero son paganos y sinvergüenzas dice el pastor manos este domingo el culto no va a ser regularmente a las 3 de la tarde va a empezar a las 6 de la tarde invite amigos como no iban a llegar los amigos invite amigas que esta tarde es tarde de pijamada así es de que invite amigos las hermanas tienen que venir en pijama los varones tienen que venir en pijama así es de que es noche de pijamada no quiero a nadie de saco y corbata varones me están escuchando a nadie de saco y corbata hermanas hembras no quiero a nadie con esa camisa manga larga así todas anticuadas es noche de pijamada así es de que mi santa mi santa esposa va a venir en pijama también por eso es que todos los sinvergüenzas andan queriendo de quitar a la mujer al pastor porque el mismo la pone que ande casi estrelada en el culto y después dice la mujer cayó en pecado mentira si usted tiene la culpa gran cabezón y sinvergüenza yo también voy a venir en pijama enseñando los dos caragos secos yo también voy a venir en pijama así es de que este domingo hermanos es noche de pijamada hermano que color es su pijama hermano yo tengo una color vino varón ah que bueno se la trae entonces este domingo hermana fulana que color es su pijama tengo una rojita hermano que linda se va a ver hermano más que usted es chelita le va a resaltar lo rojo píngase con esa pijama color rojo hermana flor que color es su pijama hermano mi pijama es amarilla por eso estoy triste hermano porque dicen que lo amarillo significa muerte no importa hermana compre ñelina échale ñelina negra y se viene en pijamita negra si herva que usted es algo clareada se va a ver bien elegante también jóvenes y las pijamas con que duermen ustedes jóvenes yo duermo en boxe el pastor ah pues así se viene jovencito se imagina se imagina bueno y porque se quedaron tan callados pues eso es lo que se oye ahora en los cultos y queremos que la gloria de Dios descienda queremos que el poder de Dios descienda vaya hacia el diablo hombre para que la gloria de Dios pueda descender es necesario apartarnos de inundicia es necesario sacar el pecado es necesario sacar el mundo el paganismo de la iglesia para que el poder de Dios pueda descender aleluya regresamos en gloria a Dios ya voy a terminar no se me aflija hombre ya voy a terminar es noche de pijamadas así de que todos tienen que venir en pijama allá voy a tener elujer en pijama y el que no me venga en pijama ese no va a entrar invite amigos y el cristiano de esa iglesia le dice te invito este domingo fíjate como te llamas vos yo me llamo Carlos Carlos te invito este domingo a mi iglesia vamos a tener un evento super especial para la honra y la gloria del señor Carlos para la honra y la gloria de mi padre esta noche este domingo vamos a hacer noche de pijama que que le dice el amigo si noche de pijama ey le dice el amigo y todas las cheras van a llegar en pijama todita las jóvenes van a llegar en pijama loco no te lo perdas eso va a estar de paquete vas a ver como la gloria de Dios va a descender por eso es que el amigo ni ha aceptado a Cristo y ya está haciéndolo así como que está recibiendo el bautismo del Espíritu Santo como no se va a estar estremeciendo viendo la gran puesta de carne que está cantando casi desnudo enfrente como no va a estar revistiéndose aleluya como no se va a gozar en la carne se sinvergüenza se está viendo las otras paganas que casi desnuda ande la iglesia a su nombre y lo tremendo es esto que después le acerca el que le invitó le dice verdad que sentiste la gloria de Dios todavía la voy sintiendo le dice el amigo todavía la voy sintiendo porque por esto se han cambiado los cultos y le estoy hablando de una iglesia que yo conozco le estoy hablando de una iglesia y que usted también la conoce noche de pijamadas y queremos que la gloria de Dios descienda vaya a ver a esos desgraciados tengo este cartón de teología tengo este cartón de homelética he cruzado cinco cursos por eso es que anda bien pálido he cruzado cinco cursos de esto de aquello he tenido esto he tenido aquello por eso es que oígame de tanto desvelo ni busque el rostro de Dios hombre he tenido esto he tenido aquello pues si pero pongan a predicar pongan a predicar es sinvergüenza pongan a predicar siervos del Señor como están buenas noches buenas noches hermano siervas del Señor como están bienvenida las amadas de Cristo yo quiero hermanos en el nombre del Señor en el instituto a mi me enseñaron esto hay que ser pacientes hay que ser amorosos hermanos yo les quiero compartir esto con ustedes en el instituto donde yo me gradué hermanos de teología me enseñaron pónganse de pie las siervas del Señor todas las palancas se pusieron de pie pónganse de pie todos los caballeros los hijos del Señor se ponen de pie todos los caballos también todos los varones usted ya vio hermano varón hoy vamos a hablar del amor hoy vamos a hablar hoy vamos a dejar eso de exhortación eso eso de de cosas así las vamos a dejar por un lado porque hasta si hablan esos apaganos pero en la casa le gritan a la mujer hoy vamos a dejar eso por un lado hermano hoy vamos a hablar del amor el amor y el amor así de que usted ya vio donde está su esposa si hermano allá está mi esposa yo quiero que usted vaya hermano Jonathan y abrace a su esposa dele un abrazo y dígale amor te amo ya todos vieron donde está su esposa hermano misa él ya conoce a su esposa cual de las tres que tengo aquí en la iglesia hermano a la que usted le guste más acérquese a la que usted le guste más entonces se le acerca a su esposa hermanos jóvenes si ustedes no tienen esposa no que tienen ustedes novia acérquensele a su novia abrácenla el cómodo la va a basar el gran carnudo abrácela hermano joven y dígale en el oído dígale I love you forever hoy vamos a hablar del amor hoy vamos a vamos a ser un poco tranquilo miren que alegre están los jóvenes hoy vamos a ser un poco tranquilo vamos a vamos a hablar del amor vamos a hablar de esto vamos a hablar de aquello así de que pónganse ya todos tienen a su pareja amén hermano quédensele viendo a los ojos mírame quédensele viendo a los ojos dígale mírame a los ojos mírame a los ojos no le sueltes la vista de los ojos no le suelto la vista de los ojos pregúntale ¿me amas? ¿me amas? detente un momento antes de contestarle porque eso es lo que se ve ahora en los cultos detente un momento antes de contestarle piénsalo bien que esa pregunta fluya a través de tus venas llegue a tu corazón esa pregunta y saque lo más profundo que hay adentro y te diga y contéstale con toda sinceridad a ella contéstale con toda sinceridad si de verdad la amas contéstale oh alabado el señor oh raba 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 contéstale ¿me amas? le pregunta la otra de vuelta te amo oh ese es el amor así que denle un abrazo permanezca así abrazado unido permanezca así permanezca así abrazado permanezca así ahora oíganme nos estén emocionando Andrés oíganme lo que le voy a decir según la palabra de Dios así nos quiere el señor bien unidos Dios no nos quiere desunidos que unos andemos peleando por esto el niño mire hermano el día que usted se vaya a meter a un culto de esos y mire un pagano que está haciendo eso quítese el zapato y aviéntese la boca para que le quede el tapón y deje de hablar tanta locura hombre usted lo que tiene que necesitar es que se le predique la palabra de Dios usted lo que tiene que exigir es palabra que salga de Dios y no venga del hombre a su nombre revisemos veintiún siglos después la iglesia hombre a nosotros misión cristiana de lo índice tangolona nos van a llamar de extremistas yo sé que a muchos de ustedes les han dicho que nosotros aquí somos muy insultadores que somos muy extremistas que somos muy ilegalistas que aquí somos locos que aquí somos estos que aquí somos aquellos si yo estoy loco pues síganme déjenme en esta locura no quiero que nadie me perturbe si estar así como yo estoy estos locos no me perturben por favor no que lo vamos a llevar al manicomio no se preocupe si esta locura mi manicomio está en el cielo yo no quiero que usted me lleve a ningún otro lado yo quiero ir a parar al cielo donde está mi señora su nombre voy a finalizar hoy si voy a finalizar hay que cuidar lo que Dios nos ha regalado hermano muchas iglesias se están muriendo ya no hay espíritu santo me están escuchando mis hermanos ya no hay espíritu santo ya no sienten nada se congregan lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo llegó el otro lunes el otro martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo y ellos no sienten nada el pastor de esa iglesia hace siglos que dejó de sentir la gloria de Dios no pero mi pastor hable lenguas es que a muchos lo que les queda es la maña no es espíritu santo como hablaba lenguas antes ahora ya le da vergüenza que la gente lo oiga todo seco ahora también se pone a repetir lenguas se pone a decir lenguas no hay muchas iglesias que se están yendo al precipicio se están yendo al abismo porque el espíritu de Dios se ha apartado de ellos mis hermanos y si usted quiere permanecer vivo si hay algo que le da vida a la iglesia es el espíritu santo si hay algo que le da vida a la iglesia es el poder de Dios la iglesia fue inaugurada bajo el mover de la gloria de Dios y este mover tiene que permanecer así pasa en 50 siglos pasa en 500 siglos hasta el día que la trompeta suene y nuestro señor venga a levantar a su iglesia usted y yo que nos congregamos en esta iglesia no permitamos que esto se apague hermano si otras iglesias se están apagando si otros se están descuidando porque han empezado a meter el mundo han empezado a meter las tradiciones han empezado a meter velorios en los cultos han empezado a meter tamales han empezado a meter elotes locos han empezado a meter cachiporras y Dios bendiga a las iglesias que van a participar hoy para el 15 de septiembre Dios bendiga a las cristianas que van a participar y el sábado no van a venir al culto de jóvenes porque tienen que ir a ver a las piernas locas allá a la rusme y tienen que hacer esto y tienen que hacer aquello óigame usted lo que tiene que anhelar si no tiene dinero no se preocupe no hay justo desamparar y no se miente que mendigue pan si está enfermo no se preocupe que las llagas de Cristo dan sanidad sobre mi estelo si se encuentra angustiado no se preocupe el salmista dijo ¿por qué te turbas su alma mía y por qué te abates dentro de mí? espera en Dios porque aún hay que alabarlo pero si ya no sientes el Espíritu Santo ahí sí aflígete si ya no sientes la gloria de Dios ahí sí preocúpate porque si hay algo que le da vida a lo que está muerto es el Espíritu de Dios aleluya y el pueblo del Señor dice póngase de pie en el nombre del Señor póngase de pie